Y el tema de por qué no se ratificó, pues es una venganza de la oposición, porque Ernestina no solamente le entró al tema de la inseguridad, le entró al tema de la protección de las mujeres, sino también a la corrupción. Ella encontró junto con su equipo esta red de corrupción del PAN en la Ciudad de México, a la que llamó el cártel inmobiliario. Ahora que estamos aquí en Jalisco, es importante que se conozcan. Resulta que un grupo del PAN, que por cierto, muy vinculado a la actual directiva del PAN y de Jorge Romero en el Congreso del país, a lo que se dedicaban era a dar permisos para la construcción de edificios que violaban el uso de suelo. Es decir, en la ciudad hay una manifestación de impacto, es decir, se avisa cuando los edificios son de cierto tamaño o de ciertos metros cuadrados, se avisa a las alcaldías, se avisa, tienen que cumplir con el uso de suelo. Digamos que el uso de suelo era de seis pisos y de pronto aparecía un edificio de ocho pisos o de nueve pisos. ¿Cómo fue que tenía ocho pisos y nueve pisos y la alcaldía no se daba cuenta? Pues porque había una colusión. ¿A cambio de qué? De dinero y de departamentos.